Hola buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy Review y unboxing de Todo lo que tengo de Marta Soto Aquí, en mi rinconcito musical La semana pasada se ponía a la venta el nuevo disco de Marta Soto Todo lo que tengo y en el vídeo de hoy pues os vengo a hablar de todas las canciones del disco Una review canción a canción y al final del vídeo os haré el unboxing del mismo Ya os aviso que no tiene mucho contenido porque es un formato muy sencillito Pero bueno, para todos aquellos que no lo hayáis visto, bueno, pues os lo dejaré al final Marta Soto es una cantante que yo empecé a escuchar en gran medida gracias a mi amigo Guillermo Así que desde aquí te mando un saludo Y el primer disco no hablé de él en este canal Pero oye, este segundo disco sí que quería hacerlo Porque además ya os he hablado que me ha gustado mucho Y además fui a un concierto suyo de la anterior gira Y la verdad que quedé súper encantado Y ya dije, vamos, le voy a seguir la pista Sí que te voy a decir que, claro, este disco lo que ha pasado es Lo que ha pasado con casi todo, lo que pasa ahora actualmente con casi todos los discos Que se van sacando single, 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 single Y llega el disco y ya ha salido casi todo ¿Qué decidí yo? ¿Escuchar alguna canción sí y otra alguna que otra no? Porque si no, luego llego al disco y ya he escuchado todo Entonces a veces lo consigo y otras no En este caso sí lo conseguí Y había escuchado un par de canciones antes Pero el resto las había guardado para cuando saliera el álbum Es un álbum de 10 canciones Muy fresquito en sonidos Es un disco pop rock En algún, un sonido un poquito más andaluz Tiene dos colaboraciones Y bueno, vamos a ir desgranándolo poco a poco Y vamos a comenzar con la primera canción del disco Que se llama Dirás Y empieza el disco con mucha fuerza La verdad que tiene como una base musical muy fuerte Es una canción como súper fresquita y súper potente Y por eso me encanta que haya comenzado con ella Yo creo que además muchas veces A mí me encanta que se abra con una canción Que resuma un poquito lo que luego nos vamos a encontrar Y creo que Dirás Es como una muestra bastante fiderigna De lo que vamos a encontrar después A pesar de esta fuerza y de esta frescura en la canción La letra es de desamor realmente De una historia que Entre dos personas en las que vale Dices, mira La otra persona dice que lo ha superado todo Que todo está bien, que no sé qué Pero yo sé perfectamente que no es del todo así Y que has vuelto a buscarme, etc Que yo lo sé Un temazo para abrir el álbum Volvería es la segunda canción del disco Y nos vamos a todo lo contrario Yo interpreto esta canción Siempre digo yo interpreto porque desde que hubo drama En este canal Yo creo que las canciones se pueden interpretar de muchas maneras Así que yo interpreto esta canción Como una canción puramente de amor De decir, si he hecho la vista atrás Yo sé perfectamente que hay cosas buenas y cosas malas Pero pasaría por todas las cosas malas Porque creo que todo merece la pena Entonces yo creo que esto es Vamos, una declaración de amor Vamos, como pocas Y musicalmente hablando Nos encontramos otra vez con un Medio tiempo Tirando a tempo Súper fresco Y te engancha muchísimo Es que tiene un sonido súper pegadizo Como gran parte del álbum Y eso me encanta Si fuera por mí Para ti el reloj Volvería Si fuera por mí Y no hay dos sin tres Porque esta canción me parece Otro pepino Un tema pop rock Súper potente Y súper pegadizo Que me encanta ¿De qué habla la canción? Si fuera por mí Pues es una relación acabada también Otro desamor Pero en esta ocasión Es un poco al revés Que dirás O por lo menos yo sí lo interpreto ¿No? Como A pesar de que esté roto Yo lo volvería a intentar Y volvería a luchar por ella Aunque sé que está un poco Como que no Pero bueno Que si fuera por mí Yo tiraría millas Y lo intentaría de nuevo Es que es otro temazo ¿Qué puedo decir? La cuarta canción del disco Es Me crecen las flores Con Belly Basarte Otra cantante Que me gusta mucho Y tiene sus luces Y sus sombras Para mí esta canción Por una parte Me gusta que ellas Empastan muy bien sus voces Quedan muy bonitas Y eso no lo puedo negar Pero es verdad Que la cadencia de este tema No me termina de enganchar Y no me termino De meter en la historia Y entonces se me queda Un poquito Detrás del resto No puedo decir Que sea una mala canción Porque no lo es Simplemente es una canción Con la que no he terminado De conectar Me preguntaron por ti Hasta una ocasión Pero no supe decir Me preguntaron por ti Llega al disco Y yo lo defino Como un soft reggaeton No sé si existe O me he inventado yo Pero es verdad Que tiene una base Que no es una canción reggaeton Pero sí que tiene Unas bases de percusión Que me retrotraen Un poco a ese Soft reggaeton Oye Que si no me lo invento yo Y es una canción Nuevamente Súper fresquita Con un sonido Súper chulo Y otra vez Habla de un desamor En esta ocasión Es bastante cotidiano Que suceda Que ha terminado Una relación Y te siguen preguntando Por esa relación Y tú No sé si por no superarlo O por no querer reconocerlo Ante el resto No sabes ni qué contestar Es una muy buena canción La verdad Y conjuga muy bien Sonido con lo que cuenta Te pienso Y en esta ocasión Esta canción Sí la escuché Antes de que saliera el álbum Y desde que la escuché La tengo en la cabeza Porque Si ya he dicho Que de muchas Son muy pegadizas Yo creo que esta es la que más Y sobre todo El estribillo Se te queda totalmente Y Me encanta que así sea Porque realmente He hablado un poco de eso De Pensar en la otra persona Y pensar una y otra vez Y otra y otra vez Tener una y otra vez En la cabeza Y es lo que me pasa Con esta canción Con lo cual Qué mejor Qué mejor Y qué temazo Esperanza llega al disco Y esta es una de las canciones Que todavía no había salido Salió el videoclip oficial Es más A la vez Del disco Y me encanta el tema Del que habla Porque Es totalmente diferente Un poco A todo lo que nos habíamos podido hablar De amor Desamor Etcétera En esta ocasión Habla pues eso Como el propio Título dice De la esperanza Esa Ese ente Un poquito así En las nubes Que siempre Nos debería Acompañar Siempre deberíamos Tener esperanza Para poder vivir Y seguir adelante Que también Que también te digo Yo no cumplo Con lo que dice Porque no siempre La tengo ahí Yo soy un poco Cenizo Pero bueno Y musicalmente Es que me encanta También Es que es súper pegadiza También Marta Soto se ha decidido Porque Escuchemos sus canciones Y la tengamos todo rato En la cabecita Que es donde deberíamos Tener En la cabecita La esperanza A ver si me lo aplico Llegamos a la canción Número 8 Que es Podrás contar conmigo Con Miriam Rodríguez Y ya sabéis Que me encanta Miriam Rodríguez Así que Me encantó Que tiran esta canción Juntas Esta también La había escuchado Y me pasa un poco Como con la colaboración De Beli Basarte Aunque esta me gusta Un poquito Más Y lo que pasa Es que juntas Quedan muy bien Sobre todo En esta además Me gusta bastante La letra Porque es una canción De amistad O yo así Lo tiro hacia la amistad Puede ser otro tipo De relaciones Pero yo sobre todo Hablo del poder De la amistad De siempre Pase lo que pase Poder contar Con esa persona Con esos amigos Pero me pasa Que musicalmente No sé si es porque Tenía más esperanzas Y esperaba algo más potente Se me ha quedado Un pelín Por detrás del resto No fue culpa de nadie Llega al disco Y es un choque Creo que es La canción Más diferente De todo el álbum Se trata de Una balada Donde Marta saca Todo su Sabor andaluz Nos retratan Mucho A canciones Pues ahí Con aires Del sur Sí Por qué no decirlo Y me encanta Que sí sea Porque Para nada Es cosa de repetitivo No me malinterpretéis Pero siempre que te llega Algo que te choca Y es súper diferente A ver Puede que eso Que te choque No te gusta No te guste Perdón Pero en este caso Sí me gusta mucho La canción Y creo que La forma de interpretar De Marta En esta canción En concreto Es Para llegar al corazón Así que me ha gustado Muchísimo Porque todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que tengo Llega al álbum Cierra Con la canción Que le da título Y me ha gustado mucho El sonido de la canción Aunque sí que es cierto Que la letra No conjuga mucho A ver La entiendo Porque es una relación De desamor Donde Bueno Se ha roto Pero Una parte de la pareja Pues Todo lo que yo tengo Es tuyo Si me dices de volver Yo voy a estar aquí Etcétera Etcétera Y eso no siempre Me parece sano Y creo que a veces Hay que dar Un paso Hacia adelante Que es verdad Que partir de la letra Deja ver Como que Que sí Que va a hacer su vida Va a hacer su vida Va a continuar Porque sabe que No hay Pero claro Es peligroso pensar Que Bueno No sé Pero a pesar de ello Me ha gustado mucho la canción Y es muy cotidiano De lo que habla Pero muchas veces Me pongo a pensar Y digo Bueno Quizás no es sano del todo Y bueno Es otra de las canciones Que no había salido todavía Y Es otra Vertiente diferente Y me ha gustado mucho Como cierra el álbum Y nada Hasta aquí Han llegado Las 10 canciones De este disco Voy a echarme Un poquito para aquí Porque ya sabéis Que desde la semana pasada Tenemos Nuevos gráficos Para el álbum Así que Aquí os dejo Mi top 10 De este disco Os voy a leer El top 5 Porque siempre lo hago Pero he decidido Que oye Que aquí Ya lo Lo estáis viendo en pantalla Como veis En el puesto número 5 He dejado Dirás En el puesto número 4 Esperanza En el 3 Volvería En el 2 Si fuera por mí Y en el 1 Mi favorita es Te pienso Como digo La tengo en la cabeza Todo el rato Y bueno Decir Bueno Como he dicho un poco He dejado de ver Las dos colaboraciones Y me da tristeza Dejarlas Las dos debajo Porque tanto Beli Basarte Como Miriam Me gustan mucho Pero bueno Ya ha coincidido Que estas dos canciones Pues han sido las que Menos me han gustado De media Sale un 8,85 Yo estoy Súper contento Con el trabajo Que ha hecho Marta Soto La verdad que Que es un disco Además que se pasa Súper rápido Es cortito Y a pesar de que Hay algunas canciones Que me gusten más Y otras que me gusten menos Ninguna me sobra Para nada Y creo que ha hecho Un gran trabajo Y no me arrepiento Para nada De la decisión De no escucharlo todo Antes de que saliera Porque así Pues he tenido Más pildoritas Y he podido disfrutarlo De 6,7 canciones Por lo menos Tener las nuevas Antes de que saliera el disco Y desde aquí Pues oye Yo le doy Enhorabuena Por este trabajado Y nada más No me voy a despedir De vosotros Porque ahora Como he dicho Llega el unboxing Del formato físico De todo lo que tengo De Marta Soto Bueno pues aquí tenemos El formato físico Como decía Es una versión Digipack Aquí tenemos la portada Que me gustan muchísimo Los colores que han utilizado Ese azul tan potente Que contrasta con el azul del cielo Y los tonos rosas Este es el lomo Que tenemos la contraportada Con el tracklist en redondo Lo abrimos Tenemos la galleta así En azul más oscuro Y aquí el detalle De la tela Que sigue de aquí Abrimos el libreto Y bueno Pues contiene las letras Algunas hace aquí Otras hace allí Aquí tiene una página En blanco Aquí tenemos los créditos Y los agradecimientos Más letras Más letras Más letras Y nada más La verdad que esperaba Un poquito más Alguna fotillo Alguna cosilla Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Al menos el disco Que es lo importante Pues es un discazo Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Este Esta review Más unboxing Si es así Le podéis dar a like Os podéis suscribir Las redes sociales Aparecerán por aquí Además en la cajita De descripción Como siempre digo Dar a la campanita Para que no os perdáis Ningún vídeo De este canal Ningún contenido Que ya sabéis Que subo muchas cositas Y nada más Nosotros nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!